Hace un tiempo les conté en la sección de comunidad que después de algo más de dos meses llegó al fin mi RX 580 GB comprado en Aliexpress. Ahora después de exprimirlo hasta el máximo puedo dar una opinión real y de primera mano sobre estas tarjetas usadas y si de verdad es una RX 580. Uniconverter es una gran herramienta todo en uno para los que somos fanáticos del contenido multimedia. Convierte videos para varios dispositivos, incluyendo dispositivos iOS, Android, VR, consolas y mucho más. Descarga o graba tus videos favoritos 4K o HD desde páginas como YouTube y demás para disfrutarlos sin conexión a internet o convertirlos en formatos compatibles para su reproducción en TV, teléfonos inteligentes u otros dispositivos. Grabar videos en disco duro, DVD y Blu-ray. Transfiere archivos multimedia a dispositivos Apple, Android, memorias USB o discos duros externos fácilmente. Pero para los que no deseen bajar su programa por cualquier motivo que sea, también lo pueden usar en su versión online. Con casi todas las herramientas de su versión de escritorio, puedes convertir, editar, descargar, grabar, transferir y muchas cosas más con un solo clic. Más información y links en la descripción. Lo compré más o menos los primeros días de octubre y llegó a finales de noviembre, casi dos meses. Vino en una caja algo resistente, pero lo bueno es que vino envuelto en varias capas de esta cosita, que lo protegió muy bien durante el viaje. Te viene con este cable para poder conectarlo con la fuente de poder, así que un punto por eso. Estuve intentando comprar una 580 real para mi Hackintosh y en tres ocasiones los vendedores me rechazaban el pago, alegando que no podían enviarlo a mi país. Algunos compradores de varios países sudamericanos, Perú incluido, tienen la mala fama de hacer disputas injustificadas para que les reembolsen su dinero y de paso se queden con el producto. No todos lo hacen, pero por culpa de unos cuantos el resto pagamos las consecuencias. Pero eso fue bueno, ya que encontré esta tarjeta de 8 GB a un precio de 120 dólares, precio que aquí en mi país es algo difícil de encontrar, y si es que encuentras alguna ya se vendió rápidamente. La cosa es que en la publicación del producto no tenía ninguna venta y cero comentarios, por lo cual el vendedor hace uso de la vieja confiable. Poner un precio muy bajo para que su anuncio aparezca en las primeras páginas. Como ya te conté en otros videos, esto tiene su riesgo pero a la vez es una gran oportunidad. Puede venirte un producto en mal o buen estado, oxidado o muy maltratado, o tal vez intacto sin ningún rasguño. Nada de eso era más preocupante que el hecho de no saber si en realidad era un 580 real. Podría ser una 480 como una BIOS de la 580. Luego de pensarlo un par de horas y preguntando varias cosas al vendedor, me decidí a comprarlo. Mayormente si eres de los primeros compradores, el vendedor te enviará la tarjeta más buena que tenga a disposición para que dejes un buen comentario. Necesitaba un modelo AMD para mi PC Hackintosh, ya que solo es compatible con tarjetas AMD a partir de Mojave. Y no sabía si AMD lanzaría algo más potente que las RX 5700 XT, así que estaba dispuesto a gastar 150 dólares o menos. La tarjeta se vendía bajo el título de nominada. Para los que ya sabemos qué significa eso, estas tarjetas fueron usadas en cibercafés la mayor parte del tiempo. Y estaba en lo correcto, como puedes ver la tarjeta se ve usada y algo sucia. Pero lo que más corrobora de que fue usado en un cibercafé chino, fue el olor a cigarro que desprendía. Igual eso no es tan malo, el olor a cigarro no hará que disminuyan los FPS. Estaba rezando porque me viniera con su backplay, pero no tuve suerte. Otros compradores si tuvieron suerte y les vino con backplay. Te aconsejo de que antes de abrir tu paquete, grabes todo el proceso detalladamente. Luego pruébalo en tu PC y verifica cómo se comportan las temperaturas con tus juegos. Si algo ocurriese o tiene algún fallo, ya tienes la evidencia en mano para un reembolso. Yo lo desarmé por completo en cuanto lo saqué del paquete. De paso aproveché para darle una limpieza minuciosa y cambiarle los pads térmicos y la pasta térmica. No es algo tan complicado si lo haces con paciencia y con cuidado. Solo debes tener cuidado de no romper este sello de garantía. Ok, como te decía anteriormente, si lo haces con paciencia y con cuidado no pasará nada malo. En este punto me dispuse a verificar si el GPU de esta tarjeta era de un 580 real, verificando que todo en el PCB esté correcto, el logo de la marca y el código del chip. Y sí, menos mal todo estaba bien, al menos tenemos la certeza de que es un RX 580 real. Para estar más seguros abrimos GPU Z que también nos dará más información detallada sobre nuestra tarjeta. Un dato adicional es que, con una reciente actualización, ahora GPU Z te podrá decir si tu tarjeta es falsa con la letra FAKE al costado del nombre. Luego de hacer el mantenimiento y una limpieza completa, lo volvemos a armar. Ahora está más limpio y presentable de lo que estaba cuando llegó. Luego de desinstalar los drivers antiguos con este programa e instalar los drivers de AMD, probé la tarjeta con Fullmark y todo estaba ok. Aunque con unas temperaturas algo altas para mi gusto. Ahora pasemos a las pruebas en juegos. No, 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 no. Lo solo de desinstalar los drivers antiguos. No, 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 no. Lo solo de desinstalar los grupos en juegos. Solo de desinstalar los otros mensajes. Gracias por ver el video. 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 Pues claro que sí. Obvio es una gran tarjeta de video y continuará bajando su precio mientras AMD y Nvidia continúen lanzando más modelos nuevos. Pero no recomiendo comprar esta marca Gigabyte en tiendas chinas. Y la razón es porque esta tarjeta no es la edición gaming normal. Luego de un tiempo investigando logré averiguar de que esta tarjeta es la edición minera. Todo calza a la perfección. Ya que este modelo no tiene pack plate igual que el mío. Y lo más curioso es que aunque en las imágenes se ve que no tiene luces LED y la que compré si tiene. Lo único que se me ocurre es que cogieron el disipador de la edición gaming normal o la Aorus. Como ves en pantalla y la colocaron en este modelo de minería. Aunque el vendedor claramente dice que envía cualquiera de los dos modelos que tiene al azar. La verdad es que dice eso para que pase desapercibido ante una disputa. Ya que lo más seguro es que solo envía los buenos modelos Aorus o gaming normal a los primeros 3 o 5 compradores. Y luego el resto de tarjetas que envía son el modelo de minería. Además este modelo no me permitía hacer undervolt. Ya que al tratar de bajar el voltaje a un mínimo de 1000 la PC se congelaba. Y por más que colocaba otras cantidades de voltaje las temperaturas continuaban siendo muy altas. Para solucionar todo esto existen dos maneras. Lo que sería flashear la BIOS de stock de la misma página web del fabricante. Por lo cual antes de hacer esto tendremos primero que averiguar si esta tarjeta le ha flasheado un BIOS mod para minar Ethereum. Que era el BIOS mod más común en aquel tiempo para así no brickear la tarjeta. Más adelante me arriesgaré a hacerlo bajo mi propio riesgo. Ahora mismo no lo haré porque inexplicablemente en Final Cut Pro con esta tarjeta así como vino. Me está dando un gran rendimiento y fluidez a la hora de editar videos. Por suerte toda la salida de videos funciona. Y ya que había leído por algunos foros de que al ser para minería. Solo una salida de video estaba habilitada y el resto estaban bloqueados. De todos modos estoy casi 80% seguro de que estas tarjetas si han sido usados en cibercafés chinos. Porque para hacer una gráfica enfocada al minado está casi perfecta. Y en todo este tiempo que he probado esta tarjeta. Puedo decir que trabaja muy bien con temperaturas que llegan incluso a 90 grados. Sin que se me cuelgue la PC o aparezcan artifacts. Durante la escasez de tarjetas gráficas muchos cibercafés optaron por comprarse este modelo. Antes de que no hubiera stock. Y fue antes de que AMD lanzara los RX 470D y 580SP. Una vez que cambiaron sus tarjetas por otro modelo más nuevos. Decidieron sacarle algo de provecho minándolos mientras los iban vendiendo en internet. Existe un 50% de probabilidades de que algunas tarjetas de minería hayan sobrevivido al minado. Sin despeinarse tanto. Por regla general algunas GPUs salen mejor que otros. Ya que por experiencia propia cuando una tarjeta es minada queda muy maltratada. Tanto que con solo llegar a 80 o 90 grados la PC se cuelga por completo. O aparecen artifacts en la pantalla. Y esta tarjeta ha estado en estrés varias veces y no veo de que vaya a morir de un día para otro. En ese aspecto si ha tenido mucha suerte. Así que para usuarios novatos no lo recomiendo en lo absoluto. Tal vez sería una buena idea irse por los modelos XFX o Sapphire. Pero estas de Gigabyte están en un terreno muy pantanoso. Así que dependerás mucho de tu suerte. Ya que son pocos los que si les ha tocado un modelo de segunda mano y que no ha sido minado. Solo los recomendaría si su precio ronda los 90 o 110 dólares. Ahí si no me importaría cual tarjeta me toque con tal de que funcione. Ya veré yo como soluciono lo de las temperaturas altas. Por mi parte abrí una disputa al vendedor. Porque en ningún momento me aseguró de que tenía el modelo de minería. Y se valió del parecido de ambos modelos. Aparte de que es obvio de que usó el disipador del modelo gaming normal. En estas tarjetas de minería. Para engañar a los pobres incautos. Aún así como has podido ver. La RX 580 sigue dando la talla en varios juegos actuales. Y seguirá así unos cuantos años más. Y si tienes paciencia y suerte. Puedes encontrar ofertas de varios modelos en cualquier página china. Además si deseas puedes usar mi link del Letty Shop para ahorrar algo de dinero en cada compra que hagas en alguna página online. Y a la vez me estarías dando una mano para el crecimiento del canal. Aparte de usar la extensión del Letty Shop puedes sumarle el poder usar algún cupón de descuento que puedes pillar en muchas páginas que se dediquen a ello. Todas las RX 500 tienen temperaturas muy elevadas. Por lo cual si te importa demasiado tener una tarjeta de video con temperaturas algo más frías. Entonces cualquiera de estas RX no serían lo ideal para ti. Tengo que ver la forma de bajarle las temperaturas de forma barata y segura posible. Espero poder hacerlo pronto y mostrárselos en video. Subiré otros videos ahondando aún más y contándote todo lo que necesitas saber antes de comprar alguna de estas tarjetas de video. Ya sea de segunda mano, de marcas chinas o modelos de tarjeta que solo salieron para el mercado chino. También haré otro video de cómo hacer un mantenimiento a tu tarjeta de video y enseñándote algunos hacks o trucos para bajarle la temperatura de forma casera. No te diré que te suscribas o me des un like. En su lugar yo te daré a ti un enorme gracias por estar aquí en este pequeño canal y quedarte hasta el final del video. Las oportunidades y patrocinios están llegando al canal y eso significa poder comprar hardware barato y poco conocido. Para mostrárselos a todos ustedes, explicando lo bueno y lo malo de cada producto. Nos vemos en otro video y recuerda no te suscribas y no le des like al video. ¡Suscríbete!